¿La encomienda de hacer goles y por qué no un tercer título de goleo importante para ti? Sí, esperemos, primero que nada, lograr el objetivo, que es traernos el campeonato, ya que nos ha dado las dos decisiones anteriores, esperemos salgan bien las cosas y si se puede el tercero sería bien, pero lo primordial sería el campeonato. ¿Andas bien físicamente, lecciones o algo? Sí, no, no, todo bien, sí, sí, nos hemos cuidado, nos hemos preparado un poquito para esto porque traemos la espinita del campeonato, la verdad. ¿Qué ha sido la clave de los títulos anteriores? Pues, a veces el cansancio nos ha mermado un poquito ya a la larga de los Juegos, pero esta vez decidimos prepararnos mejor para afrontar bien hasta el último juego. Finalmente, ¿la falta de entrenamiento en conjunto afectará eso? Sí, 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 yo creo que sí, afecta un poquito el no prepararse, yo como en todo deporte, el prepararse siempre es lo principal para aguantar o estar preparado para lo que venga. Si no te preparas, realmente a la larga te cuesta.